Cuarto título participante en Viña Competencia Folclórica A pique se fue el caleuche Cirilla que canta la mitología chilota haciendo referencia al barco fantasma conocido como el caleuche que navega por los lajos del sur lleno de brujos junto a la hermosa Pincoya y la fiura Un tema alegre el cual pertenece a Cécil González ingeniero agrónomo, ex integrante del grupo folclórico de la Universidad de Chile y de la Universidad Austral conocedor de la geografía y cultura mapuche en Chile Los arreglos y la dirección orquestal corresponden al maestro Maurice Leser La interpretación es responsabilidad de un joven cultor de la música tradicional popular figura y bachillero en filosofía acompañado de cuatro voces Alejandro Vidal, Patricio Sepúlveda, Aarón Concha y Oscar Bastidas quienes en 1982 acompañaron a Pedro Mesón en el triunfo de la tejedora A pique se fue el caleuche de Cécil González en la versión de Héctor Molina y Los Saucas ¡Ay, ay, ay, ay! El caleuche navegaba por los canales del sur llevando cuarenta brujos de Chacahuatena aún con ellos y barriura miramos a cinco ya todos bailando en cubierta una linda cirilla todos bailando en cubierta una linda cirilla en fiesta o bares a leche por los canales del sur en fiesta o bares a leche por los canales del sur con oscura en todos los kilotes y con chicha de Ancú con oscura en todos los kilotes y con chicha de Ancú ¡Arriba, virulina! Hoy es un camagüero de una corona travesó aquel pecado fantasma y la fiesta se acabó los brujos de Perchita no sabían nada Picoy y Empiura gritaban que la fueran a salvar Picoy y Empiura gritaban que la fueran a salvar Apiche se volvía a la leche por los canales del sur Apiche se volvía a la leche por los canales del sur llevando cuarenta brujos de Chacahuatena aún Apiche se volvía a la leche por los canales del sur ¡Ahora! Apiche se volvía a la leche por los canales del sur A pesar del gran esfuerzo que aun siendo los pescadores Apiche se vuelve a la leche por los canales del sur con todos sus moradores Pero ahora nos apinchó ya tu ciudad de Ancú que a modo de recompensa para su casa la llevo Y a modo de recompensa a su casa la llevó A mí que se fue el Jaleche por los canales del sur A mí que se fue el Jaleche por los canales del sur Y llevando fuerza a brujo, me sacó a Tenahún Se perdieron el curando y la chicha de la luz A mí que se fue el Jaleche por los canales del sur A mí que se fue el Jaleche por los canales del sur Y llevando fuerza a brujo, me sacó a Tenahún A mí que se fue el Jaleche, me abuelo, me lo contó La versión de Héctor Molín y Los Aucas Cuarto título participante en esta, nuestra segunda noche de festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!